Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, descartó que los jugadores de su equipo estén preocupados por sufrir una lesión grave antes de la Copa del Mundo en Catar. El técnico italiano señaló que el que no quiera lesionarse, que se quede en el sofá. La lesión existe en el fútbol. Si tú no quieres lesionarte, le digo a los míos, si tú no quieres lesionarte, te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar. Porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento, te puede pasar que te lesiona en un contacto con un compañero. Esto puede pasar. Entonces ahí no se puede hacer nada. Yo no creo que los jugadores estén tan preocupados de esto. Porque de realidad, al momento todos quieren entrenarse. Si uno me dice, mira, yo no quiero entrenar porque tengo miedo, quédate en casa. O sea, hay muchas películas buenas y muchas series TV. Ancelotti también habló sobre Luka Modric y Karim Benzema y desmintió que su ausencia para el próximo partido sea por miedo a no poder ir con sus selecciones a la próxima cita orbital. Yo no creo que piensen en el Mundial. Es claro que piensen en llegar bien al Mundial. Esto es bastante normal. Tú llegas bien al Mundial cuando tú tienes continuidad en la temporada. Son pequeñas cosas. Realmente son pequeñas cosas que también nosotros no queríamos arriesgar en un momento importante porque es mejor perder Karim para un día o Modric para un partido que para un mes. Real Madrid enfrentará a Lipsy por Champions este martes y luego tendrá su compromiso por Liga ante el Girona. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones.